Este es Luis Armando Melgar, un lacayo de Ricardo Salinas Pliego. Fue un alto funcionario de Banco Azteca donde manejaba mucha lana. Melgar solo se metió a la política para seguir haciendo sus negocios a través de la red Melgar, sitio web fachada que solo se dedica a obtener datos electorales. Hoy es candidato de Morena. ¿Y tú lo vas a apoyar? Gracias.